No, pues es que imagínate, ya vimos que Pantera Negri y eso que a veces ni daba el peso en las 122 libras, lo tumbó. Entonces yo creo que nunca ha peleado con alguien como yo, que tiene el estilo único, que pega, que aguanta. Solo hay que llegar bien físicamente para esa pelea con la mejor preparación de la vida y podemos ganar esa pelea, ¿no? No puedes jugar boxeo, es presentado por Seyer en los puños de los campeones desde 1930. Mi querido Venado, ¿cómo estamos? Qué placer siempre, caray, me llenas de energía, de esa energía buena. Y la verdad que siempre lo he dicho, eres mejor ser humano que campeón. Así es de que siempre un placer y gracias por el tiempo. Igualmente, Ernesto, la verdad que estamos aquí ya listos, motivados y esperando el día de la pelea nada más, ¿no? Me gusta porque además es un hombre que ha sabido entender el que es esperar, el que es tu momento, pero sobre todo vislumbrar con mucha fe seguramente y mucho trabajo lo que viene. Sentenciaste. Agárrense, que soy el mejor de las 126 y lo has demostrado. Nada te han regalado, todo a chingazos te lo has ganado. Sí, no, todo va a ser trabajo duro. La verdad que al final del día las ganas, el trabajo duro, el sacrificio, al final del día vale la pena, como te digo. Y estamos para demostrarlo, ¿no? Yo creo que estoy en mi mejor momento para demostrar que se pueden hacer las grandes peleas, ser campeón unificado, buscar Inoue, buscar todos los retos que uno se proponga. Estamos listos para buscarlos, la verdad. Mucha gente dice que Inoue es monstruo con todos, menos contigo. No, pues es que imagínate, ¿no? Ya vimos que Pantera Negri y eso que a veces ni daba el peso en las 122 libras, lo tumbó. Entonces yo creo que nunca ha peleado con alguien como yo, que tiene el estilo único, que pega, que aguanta. Solo hay que llegar bien físicamente para esa pelea, con la mejor preparación de la vida, y podemos ganar esa pelea, ¿no? Qué bonito. Antes está Ángelo Leo, un hombre experimentado, un hombre de garra. Ahora, sé que nunca subestimas a ningún peleador, o sea, no te dejas. Si te buscan, te encuentran. Pero nunca te he visto irrespetuoso con un rival. ¿Qué significa este combate con Leo? No, siendo sincero, todos sabemos que los peleadores que nos han enfrentado son grandes peleadores. La gente piensa que es una pelea fácil y están muy equivocados. Un verdadero campeón que ya demostró que fue campeón del mundo, 122 libras. Su única mancha fue con este Fulton, un campeón unificado. Entonces, no crean que es una perita en dulce, ¿no? Va a ser una pelea complicada, que va a ir adelante a buscar el título, y pues aquí va a estar el venado que no se va a dejar, ¿no? No, completamente. Lo dices bien, un exmonarca mundial, el único tropiezo con Fulton. Un Fulton que, caray, independientemente de que perdió de la manera que perdió, pero es un peleadorazo. Yo creo que hay que reconocerlo, aquella batalla con este Brandon Figueroa y demás, ¿no? Entonces, ¿qué esperas del combate? Porque seguramente va a salir a arrancarte la cabeza, como todos, al campeón. Sí, no, obviamente que van a venir a buscarme, a querer arrancarme la cabeza, pero pues como te digo, no me minimizo a ningún rival. Me preparo para el mejor. Siempre, yo creo que hasta hoy en día, yo creo que es una de las mejores preparaciones que he hecho. Entonces, el venado va a llegar con la mejor artillería para esa noche, ¿no? Venado, mucha gente pasa su carrera boxística sin protagonizar una cartelera, sin ser estelarista, ya ni digamos de ser campeones del mundo. Y tú has conquistado algo que es ser campeón del mundo, ser estelarista, pero voy más allá. En la plaza donde te pares, pareciera que fueras local. Inclusive aquella noche con Michael Conlan, la gente que estaba en contra, al final se te entregó. ¿Qué tiene que tener uno? ¿Es un regalo de Dios? ¿Es carisma? ¿Cómo defines ese jale con la gente? ¿Ese imán que tienes para caerle bien a la raza? No, pues es que al subirte y hacer el trabajo es que tienes que ir mentalizado que siempre vas a ir a ganar. Tienes que tener pelotas, tienes que tener las ganas, tienes que tener el corazón de que sabes que llevas a toda tu familia por delante. Y yo creo que es lo que no me pueden jamás quitar, las ganas de solventarle la vida a mi familia, que no batallen como un día batallé, como batalló mi mamá. Entonces yo creo que es lo más importante, que es lo que me ha hecho hacer un cambio en sólido. La familia y como te digo, siempre estar bien preparados para cualquier rival. Correcto. Yo quiero poner en la mesa algo que a la gente quizás se le olvida y que no entienden la magnitud y lo difícil de este tramo de tu carrera cuando enfrentaste en línea, uno tras otro, como dicen en inglés, back to back, a Josh Warrington a domicilio, a Michael Conlan a domicilio y por si fuera poco, a Joed González, para mí, un hombre que no me explico por qué no fue campeón del mundo hasta el momento, pero que ha enfrentado a lo mejor. Esos tres rivales, quizá con dos de ellos casi con todo en contra en cuanto a público y el mismo Joed, tiene mucha gente que lo sigue. ¿Crees que ha sido uno de los picos más grandes de tu carrera hasta ahora? Pues sí, yo creo que cada pelea es importante, cada pelea te da ese pico, ese salto, pero como te digo, todavía quedan muchas peleas buenas, peleas grandes que estamos buscando las unificaciones y no está para que puedas subir a 126 libras. Yo creo que hay muchas peleas más grandes que pueden dar gloria a mi nombre, a México. Entonces, peleas grandes para el público, pero como te digo, yo creo que es la base del trabajo y la base de la disciplina y solo esperar a que se den esas peleas. Hablando de retos a futuro que se van a dar tarde que temprano y no es, seguramente es una pelea millonaria y que todo el mundo quiere ver, pero te quiero preguntar acerca de la exhibición que dio el peleador Tapatío, me refiero por supuesto al Divino Espinosa ante Chirino. Una pelea de mexicanos que me parece que demostró que Espinosa ha madurado mucho y también muchos pantalones de Chirino que aguantó hasta el último instante. Sí, la verdad que sí, sabemos que Divino es un gran campeón, lo demostró con Robéis y Ramírez. El rival de Espinosa, Chirino, pues no estuvo ahí esa noche, la verdad. Fue una pelea de solo un lado y pues esperemos que regrese bien, porque pues esa pelea solo fue darle más vista a Espinosa esa noche como campeón y como te digo, solo esperar que se den las unificaciones, estoy listo, es la pelea que se puede dar más rápida, Benao López Espinosa, somos de la misma empresa y pues como te digo, esperar porque vengo pidiendo unificaciones, pero pues no se me han podido dar, nos toca hacer una cuarta defensa, primeramente dos ganamos y esperemos que venga ese contrato de unificación. Sí, porque además la 126 es sumamente mexicana, por allá había un cubano que ya lo destronaron, está Nick Bold, un peleador el que bueno, ha tenido peleas polémicas también en decisiones. ¿Cuál sería la unificación que más te apetece si habláramos de paladar boxístico? Sí, no, pues si te pones a pensar, sabemos que la pelea entre Benao y Espinosa es la más, ahorita es la más, más gustable entre el público mexicano y pues esa es la pelea, la más próxima que se puede dar también por acuerdo de promotoras, que estamos trabajando con la misma promotora, entonces yo creo que es la más, más fácil que se puede dar en el momento. Sí, la ves, la ves viable como seguramente todo el mundo, pero en tu gusto, en tu paladar también se antoja, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí, yo como lo vengo diciendo desde mucho tiempo, yo quiero ser campeón unificado, esa es la meta de cualquier campeón, ya soy campeón, ahora tengo que ser campeón unificado, entonces como te digo, estoy listo, ansioso, motivado, y pues entre más rápido se hagan las peleas grandes, mucho mejor para mí. Benao, querido, sé que eres un hombre muy inteligente, un hombre que entiende procesos, pero que entiende muy bien la vida, y he platicado contigo en corto, sin cámaras, y me sorprende tu inteligencia, pero sobre todo tu, esa mesura, ese temple de no acelerarse, aunque ya en el ring eres otro, ¿no? Pero en la vida, te pregunto lo siguiente, sabemos perfectamente que ya no existe prácticamente el boxeo amateur en México, y ya no es de interés de muchos, por las autoridades, por lo que usted se mande, en esta ocasión México tiene una delegación interesante en los Olímpicos, pero vamos, se ha dejado a un lado el tema de lo que es el boxeo amateur en México, ¿qué tan importante sería regresar a esos tiempos donde hay peleadores como Zaragoza, que tenían una escuela bestial en lo amateur, Alfonso Zamora, aquel que enfrentara cañas, tanto peleador con esa técnica previa en lo amateur, ¿qué piensas que le atraería o que le sumaría al boxeo mexicano el que se rezara a esas épocas del boxeo amateur? No, pues, yo creo que es que esa es la base principal de un boxeo profesional, ¿no? Al final del día siempre pasamos por ese proceso, las peleas amateur, el estilo de cómo forjar tu estilo ahí, cómo ir agarrando esos tiempos en el boxeo para poder mudarte al boxeo profesional, yo creo que eso sin duda es algo que se necesita volver y pues que le den más pista, ¿no? A esa, a eso, a ese proceso del amateur, del apoyo también más que nada y para que ellos puedan en su momento ya poder decidir en su tiempo, bueno, su vida profesional, porque a veces el sustento y eso no los dejan ser y van a directo profesional, ¿no? Sí, no, porque es muy difícil entender que en el boxeo mundial hay tres potencias, no hay de otra sopa, es Estados Unidos, México y Japón, pero, caray, no se refleja el medallero olímpico, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo entender un país que rige, que domina el boxeo mundial? Que además creo yo que ya en estilo, si gusto, el boxeo mexicano es abrazado a nivel mundial y desafortunadamente no hay vestigios, bueno, la última Misael seguramente es finosa y demás, pero es difícil entender ese éxito en el profesional y el nulo éxito en lo amateur, ¿no? Sí, yo creo que por el amateur es por el apoyo, falta de apoyo que no pueden llegar y lo profesional yo creo que es por el hambre, ¿no? Que llegamos con mucha hambre de querer ser campeones, de querer agarrar una lanita, entonces yo creo que eso es lo que nos divide en cada aspecto, ¿no? En el amateur, porque pues no hay apoyo, no pueden llegar a ese cierto nivel, a ser campeones medialistas de oro y en el boxeo profesional por eso llegan con esa hambre de querer ser campeones, ¿no? Hablando de hambre, yo lo voy a trasladar a Yema Clare Cascarón Huevos, como le llamamos en México. ¿Te imaginas que hubiera inyecciones de los huevos de los boxeadores mexicanos y que se los pudieran inyectar a la selección mexicana de fútbol? ¿Cómo nos iría? No, pues imagínate, ya fuimos campeones del mundo, ya tuvimos varias copas, pero pues tristemente no es así, ¿no? Hoy se preocupa más por su carro, qué manejan, por su bolsa, por sus novias, por quién tiene más dinero, me tienen la fama por eso, entonces yo creo que eso es lo que a los futbolistas mexicanos no los ha dejado rendir en la cancha. Completamente. Venado, ¿cómo logras tú? Y seguramente tiene que ver mucho tu creencia en Dios, la familia que tienes, que para ti es lo más importante, tu equipo también que te rodea, pero al final de cuentas el que das la cara eres tú, el que sube eres tú. ¿Cómo logras, Venado, ser ese ser humano tan amable desde que yo te conocí, lejos de hacerte mamón, te has hecho más humano y más sencillo, entre más creces, más humilde. ¿Cómo logras hacer eso? Porque hay varios peleadores que yo he seguido desde el principio y luego ganan un campeonato y ya para que te den una entrevista son unos mamones. ¿Cómo no perder el piso, Venado? No, pues se mienten, se mienten ellos mismos, Ernesto, la verdad que ¿cómo me voy a mentir cuando sufrí en mi época más triste de mi vida, cuando era niño? No, a veces no tenía ni para comer, mi mamá a veces nos llevaba, no comían todo el día para poder llevarnos de comer a nosotros a la casa. Dime tú, ¿cómo voy a ser mamón? Dime tú, ¿cómo voy a querer amasarme cuando yo viví una vida bien triste? La verdad que le agradezco a mi madre todo lo que hizo por nosotros. Entonces yo creo que la enseñanza que nos dio nuestra madre yo creo que nos lo dejó bien marcado en el corazón y por eso somos así, ¿no? Qué belleza. Oye, si puedo preguntar, ¿qué significan esas esas letras en tu camiseta? ¿Tiene algún significado? Pese aquí, Pese aquí. Harder, faster, stronger. Fuerte, fuerte. Harder, faster, and stronger. Harder es duro, stronger es fuerte. Entonces, ¿qué es el esfuerzo? Duro, fuerte y ¿qué? Harder, faster, and stronger. Es que me llamó la atención y está padre saber porque hoy con menos letras ¿no lo entiendes? Harder, faster, stronger. Eso eres tú. Más fuerte, más rápido y más potente. Y cada vez somos más rápidos, somos más fuertes y somos más... Siempre somos más. Cada pelea siempre vamos a demostrar más. Si alguien escribiera tu carrera, ¿qué te gustaría que fuera lo que dijera acerca de cómo fue el venado siempre como ser humano y definir tu estilo? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo lo definirías al venado como humano y al venado como peleador? Sencillo, trabajador, humilde, siempre con ese corazón de salir adelante. Yo creo que es fácil de decir y yo creo que toda la vida fue trabajo para mí y no fue fue dedicación y sacrificio, ¿no? Siempre. ¿Te consideras un hombre que es implacable en el combate y generoso en la victoria? Y te pregunto esto porque acabo de ver completa otra vez la pelea con Gay Flores y no me deja de sorprender. Bueno, lo del Tiburón Vences también, peleador que venía creciendo mucho y que bueno, hoy está retirado, pero te repito, viéndote actuar abajo y arriba, eres implacable en el combate y generoso en la victoria. No, claro que sí. Siempre se te fijas, siempre le agradezco a Dios porque al final del día las victorias nos las regala Dios. El trabajo siempre está con nosotros, siempre pidiéndole a Dios que nos vaya bien, que nos dé salud, de que estemos pues sanos al final del día. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Dios es la clave de todo y pues el ser humanismo es lo más importante hoy en día, ¿no? No tienes que ser arrogante, no tienes que ser nada de eso porque no te llevas nada al final del día todos vamos por donde mismo y al final del día cuando nuestra vida pase solo hay un Dios a quien hay que darle lo que fuimos en la vida, ¿no? Me queda claro, me voy a permitir mostrarte algo, te va a dar mucho gusto, Venado, tú sabes que las marcas pues hay que registrarlas pero sobre todo cuando viene de Dios, yo quiero llevar esto a todos los corazones, no solamente a los boxeadores, a los dentistas, a los obreros, albañiles y demás, mira esta nueva marca de No Puedes Para Boxeo y la comparto porque somos amigos, ¿qué significa esto para ti? ¿Esto que lees ahí? No, es algo muy bonito, la verdad, Dios en mi esquina es algo increíble, la verdad, esa marca es una camiseta tuya, sí, es una marca nuestra, está registrada a nivel mundial, gracias a Dios, y la verdad, fíjate que como anécdota, la vio el divino Espinosa y me dijo, Ernesto, quiero una camiseta y si te agrada, de eso te iba a decir, yo también, si te agrada, es algo muy bonito, porque estás de acuerdo que si, a ver, el albañil, el obrero, el ingeniero, el doctor, sobre todo un doctor, imagínate un cardiólogo que pudiera tener a Dios en su esquina, siempre creo que nos iría mejor, ¿verdad? Sí, claro que sí, de hecho yo conocí un doctor que siempre después de sus terapias, de algo de que nos iban a hacer, oraba por nosotros, algo muy bonito, la verdad, yo también, de hecho, siempre que voy a pelear, siempre me la paso rezando en el baño, antes de subir al ritmo me la paso rezando, yo creo que, pues Dios es la clave de todo, es la vida y la muerte, entonces yo creo que, que siempre hay que tenerlo en nuestro corazón, en todo momento, en nuestros pensamientos. Completamente, vamos cerrando, porque sé que en estas giras de promocionales llega a cansar el tema de los periodistas, pero tengo una anécdota bonita, te la voy a platicar con el Canelo, te va a gustar, algún día le dije, Canelo, te han de poner hasta la madre, tanta entrevista, me dice, si me cansa mucho, y fíjate, y no lo digo por mamón, pero un día me dijo, pero entrevista, porque él me ha hablado de usted, yo le dije, háblame de tú, pero él es así, es muy serio, ¿no? Me dice, no, entrevista es como la suya, la verdad que nunca cansan, porque nunca me ha preguntado lo mismo, y me gustó, porque trato de preguntar cosas distintas, porque imagínate que te dijera, ¿cómo fue el campamento? Lo vas a noquear, dame tu estrategia, eso es cansado, es cansado a veces para ustedes, ¿no? Sí, no, sí, la verdad que sí, tratar de hablar de lo mismo, sí, sí, cansa, porque pues, pues lo mismo, lo mismo, lo mismo, sí, 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 a veces aburre y cansa, pero como dices tú, sí, sí, eso es algo bonito que te saquen otras preguntas, otras cosas, entonces yo creo que ahí te, se te va el tiempo más rápido, ¿no? yo creo, te mantienes ocupado, completamente, ¿tacos o hamburguesas? Tacos, ¿américa o Chivas? Chivas, ay papá, ya decía, qué muchacho tan inteligente, caray, el venado o el divino Espinosa? Venado López, 100%, ¿el venado va a barrer con la 126? ¿va a decir, no solo en The New, sino en Despiores, indiscutido? Sin, sin ninguna duda, independientemente de Dios, porque hay un reciclo muy bello, que es Hebreos 11.1, que dice que la fe, es la certeza de lo que no se ve, ¿tú ya te viste con todos los cinturones? Sí, ya me vi, la verdad que sí, fíjate que algo muy curioso, es de que, cuando fui a Elites Inglaterra, te lo juro, que ya sabía que iba a ser campeón, fíjate nomás, a pesar de que después, me puse, dije, que me la roben, pero no sé por qué sentía en mi corazón, que iba a ser campeón ya, y se me dio, fíjate, algo muy bonito. No, hombre, qué chulada. Oye, preguntaba yo hace ratito, acerca del boxeo mundial, ¿cómo, cómo ves el momento? Porque yo me siento muy mexicano, gracias a ustedes, la verdad lo digo, pero ¿cómo ves el momento del boxeo actual mexicano? Yo creo que estamos viviendo otra época dorada, ¿no? Sí, no, estamos en una muy buena época, la verdad, sabemos que tenemos grandes campeones, está su servidor, está Divino Espinosa, está Rey Vargas, está Pitbull Cruz, haciendo muy buenas, muy buenas, grandes cosas, Canelo, ahorita que tiene la, pues la batuta, eh, ¿quién más está campeón, en mexicanos, ahorita? Pues bueno, ya mencionaste al Pitbull Cruz, mencionas seguramente a Espinosa, Rey Vargas, Canelo, Jaime Muguía no es campeón, pero es un peleadorazo que, sí, Jaime Muguía va a ser, va a ser próximamente también, va a ser campeón, el Zurdo Ramírez también campeón, también, peso crucero, nuevo peso, entonces yo creo que, que está en buenas manos el boxeo, esperemos que sigan saliendo más campeones, para que puedan dar más gloria a nuestro país, ¿no? Maravilloso, eh, invítanos a tu pelea, por favor, eh, ya sabemos quién es el rival, Ángelo Leo, eh, sin embargo, creo, con todo respeto para el rival, que hoy encuentro a muy pocos que te dieran, no solamente una guerra que te pudieran ganar, muy pocos que se adapten a tu estilo, porque es único, se habla lo mismo de peleadores como el vaquero Navarrete, pero veo muy difícil que descifren tu estilo, pero invítanos a tu combate. No, que va a ser una muy buena pelea, la verdad que este 10 de agosto no se la pueden perder, este peleador no es una pelita en dulce, no es un flan, es un peleador que fue campeón del mundo, que perdió con este fulto, en un campeón bonificado, que es un gran peleador, entonces no piensen que va a ser una, un paseo al parque, no va a ser una pelea que se va a sudar, va a ser un choque de tú por tú, así que no se la pierdan, porque va a haber fuegos artificiales esta noche. Cierro con esto, ¿qué tiene Mexicali? Soy muy amigo y lo sabes del Maromero, la Pulga Soto, Andy Ruiz, tú, ¿qué tiene esa zona tan caliente aquí como Las Vegas casi, aunque dicen que allá vive el mismísimo demonio por el calor, porque le asientan? ¿Qué tiene Mexicali que ha parido, de alguna manera para decirlo así, a tanto campeón, pero tanto campeón, revísalos a todos, tan humilde, y con tantos huevos? No, el hambre, como te digo, el hambre, yo creo que eso es lo más importante, que venimos desde mero abajo, si te pones a pensar que un campeón tuvo dinero, que estuvo muy bueno, jamás, entonces yo creo que eso es lo que nos hace humildes, eso es lo que nos hace salir adelante, que tenemos esos huevos que dices tú, porque, pues, si no, con eso no logramos nada, y no comemos, pues yo creo que eso es lo que, lo que nos destaca a los cachanellas, ¿no? Muy bien, pues, cierra por favor con esto, reiterales a todos en la 126, que, pues, estás dispuesto a lo que sea, con tal de, de ser indiscutido, reitera esa declaración, por favor. Sí, no, ya saben, aquí en todos los campeones, que aquí está el Venado López listo, solo vamos a esperar el contrato de cualquiera, una buena, una buena huelga, para que se ponga más sabroso, y, y pues, que estamos listos, ¿no? y entre más rápido se arman las unificaciones, mucho mejor, así subo a nuevos retos, 130 libras, y buscar otras cosas, ¿no? Maravilloso, Venado, el mayor de los éxitos, sabes que, no solamente te admiro, sino que te aprecio, y siempre, esta es tu casa. Igualmente, Ernesto, la verdad, muchas gracias por todo, te deseo lo mejor, muchas bendiciones, y que sigan los éxitos, igualmente. Gracias. Gracias.